El cartero Y en mi vida te extingue leyendo tu adiós En esta carta está el fin que tu diste a mi amor Ay cartero, ay cartero llévate esta carta Y que en ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mi Si no viene yo siento que voy a morir Música Cartero por favor Entrégale esta carta Cartero por favor Y dile que la quiero Cartero por favor Entrégale esta carta Cartero por favor Y dile que la recuerdo Música Música El cartero ha llegado y trajo una carta La he leído y me dice olvídate de mi Y en mi vida te extingue leyendo tu adiós En esta carta está el fin que tu diste a mi amor Cartero por favor Cartero por favor Entregan esta carta Cartero por favor Y dile que la quiero Cartero por favor Entregan esta carta Cartero por favor Y dile que la recuerdo Y dile que la recuerdo Cartero por favor Cartero por favor Y dile que la quiero Cartero por favor Entregan esta carta Cartero por favor Y dile que la recuerdo Cartero por favor Y dile que la recuerdo Y dile que la recuerdo Cartero por favor Cartero por favor Ponlo Ascutí Y dile que la recuerdo Gracias.